Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional para hoy, 3 de mayo, segundo de crónicas, capítulo 23. En el séptimo año, el sacerdote Joyadá se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes. Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maseías, hijo de Adaías y Elisafat, hijo de Sikrí. Estos recorrieron todo el país, convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel para que fueran a Jerusalén. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joyadá les dijo, aquí tienen al hijo del rey, él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente, una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, hará la guardia en las puertas. Otra tercera parte permanecerá en el palacio real, y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo del Señor. Sólo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo del Señor, pues ellos están consagrados, nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor. Arme en mano, los levitas rodearán por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joyadá les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto los que estaban de servicio el sábado, como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joyadá no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios, y luego colocó en sus puestos a todos. Cada uno, arma en mano, protegía al rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto, y lo proclamaron rey. Joyadá y sus hijos lo ungieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo, que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor, donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie, junto a la columna de la entrada, y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas, y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joyadá, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas, y les ordenó, ¡Sáquenla de entre las filas! Y si alguien se pone de su lado, ¡Mátenlo a filo de espada! Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería, y allí la mataron. Luego Joyadá hizo un pacto con toda la gente y con el rey, para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y en frente de los altares degollaron a Matán, Sacerdote de Baal. Después Joyadá apostó guardias en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos, David les había asignado sus turnos, para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor, para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido, Joyadá, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el Palacio Real, pasando por la puerta superior, y sentaron a Joás en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada. Segundo de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía siete años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén cuarenta años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Mientras el sacerdote Joyadá vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joyadá eligió dos esposas para Joás, y con ellas, Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joyadá y le dijo, ¿Por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para la tienda del pacto? Resulta que la malvada de Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios, y hasta habían ofrecido a los baales los objetos sagrados del templo del Señor. Por eso el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara afuera, junto a la puerta del templo del Señor. Luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén, que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey para que lo examinaran. Cuando veían que había mucho dinero, se presentaban el secretario real y un oficial nombrado por el sumo sacerdote, y luego de vaciar el cofre, volvían a colocarlo en su lugar. Esto lo hacían todos los días, y así recogieron mucho dinero. El rey y Joyadá entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo del Señor, y estos contrataban canteros, carpinteros y expertos en el manejo del hierro y del bronce para repararlo. Los supervisores de la restauración trabajaron diligentemente hasta terminar la obra. Repararon el templo de Dios, y lo dejaron en buen estado y conforme al diseño original. Cuando terminaron, le llevaron al rey y a Joyadá el dinero que sobró, y estos lo utilizaron para hacer utensilios para el templo del Señor, utensilios para el culto y para los holocaustos, y cucharones y vasos de oro y de plata. Todos los días, mientras Joyadá vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor. Pero Joyadá envejeció y murió muy anciano. Cuando murió, tenía 130 años. Fue sepultado junto con los reyes de la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y su templo. Después de que Joyadá murió, los jefes de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje, y él escuchó sus consejos. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron las imágenes de Aserá y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que los exhortaran a volver a él, pero no les hicieron caso. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, y éste, presentándose ante el pueblo, declaró, Así dice el Señor, ¿Por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joyadá, y por orden del rey, lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Fue así como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joyadá, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo, ¡Que el Señor vea esto y te juzgue! Al cabo de un año, las tropas sirias marcharon contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén, y después de matar a los jefes del pueblo, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército sirio era pequeño, el Señor permitió que derrotara a un ejército muy numeroso, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera, Joás recibió el castigo que merecía. Cuando los sirios se retiraron, dejando a Joás gravemente herido, sus servidores conspiraron contra él, y lo mataron en su propia cama, vengando así la muerte del hijo del sacerdote Joyadá. Luego lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Los que conspiraron contra Joás fueron Zabad, hijo de Simat, el Amonita, hijo Zabad, el hijo de Simrit, el Moabita. Todo lo relacionado con los hijos de Joás, con las muchas profecías en su contra, y con la restauración del templo de Dios, está escrito en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Segundo de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no de todo corazón. Después de afianzarse en el poder, Amasías mató a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés. A los padres no se les dará muerte por la culpa de sus hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías se reunió a los de Judá, y puso al frente de todo Judá y Benjamín, jefes de mil y de cien soldados, agrupados según sus familias patriarcales. Censó a los hombres mayores de 20 años, y resultó que había 300.000 hombres aptos para ir a la guerra, y capaces de manejar la lanza y el escudo. Además, por la suma de 3.300 kilos de plata, contrató a 100.000 guerreros valientes de Israel. Pero un hombre de Dios fue a verlo y le dijo, Su Majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos Efraimitas. Si usted va con ellos, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente. Porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios, ¿qué va a pasar con los 3.300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? El Señor puede darle a usted mucho más que eso, respondió. Entonces Amasías dio de baja a las tropas israelitas que habían llegado de Efraín, y las hizo regresar a su país. A raíz de eso, las tropas se enojaron mucho con Judá, y regresaron furiosas a sus casas. Armándose de valor, Amasías guió al ejército hasta el Valle de la Sal, donde mató a 10.000 hombres de Seir. El ejército de Judá capturó vivos a otros 10.000. A estos los hicieron subir a la cima de una roca, y desde allí los despeñaron. Todos murieron destrozados. Mientras esto sucedía, las tropas que Amasías había dado de baja se lanzaron contra las ciudades de Judá, y desde Samaria hasta Bet-Horón mataron a 3.000 personas, y se llevaron un enorme botín. Cuando Amasías regresó de derrotar a los Edomitas, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir, y los adoptó como sus dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Por eso el Señor se encendió en ira contra Amasías, y le envió un profeta con este mensaje. ¿Por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a su propio pueblo? El rey interrumpió al profeta y le replicó. ¿Y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. El profeta se limitó a añadir. Solo que, por haber hecho esto, y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. Sin embargo, Amasías, rey de Judá, siguiendo el consejo de otros, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jeú, rey de Israel, con este reto. Ven acá, para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá. El cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro. Entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron al cardo. Tú te jactas de haber derrotado a los edomitas. El éxito se te ha subido a la cabeza. ¿Está bien? Jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Como estaba en los planes de Dios entregar a Amasías en poder del enemigo por haber seguido a los dioses de Edón, Amasías no le hizo caso a Joás. Entonces Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes, que está en Judá, para enfrentarse con él. Los israelitas batieron a los de Judá y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Joacas. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que estaban en el templo de Dios, bajo el cuidado de Obed-Edón. También se llevó los tesoros del palacio real, tomó rehenes y regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió quince años a Joás, hijo de Joacas, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Lakis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la capital de Judá, donde fue sepultado con sus antepasados.